Bueno, estimados amigos de FM Señales 88.9, la radio de la comunidad y de Salinas Televisión, la hermosa mañana aquí en Mariquia, conectamos la radio, además de nuestra página de tuning, que estamos transmitiendo por internet con Radio Mariquia Online, con nuestra página de Salinas Televisión, y aquí está a nuestro lado el diputado Daniel Peña, con un machazo de frío de verano, vido en bicicleta, vido a todo el sport, bárbaro, está cerca de acá la radio, hermosa mañana, buenos días Daniel. Bueno, buenos días, la verdad que la mañana está espectacular, y bueno, yendo por la rambla en bicicleta, a la verdad que da gusto cómo estaba el día. Exactamente, exactamente, hay que disfrutar estos días. Bueno, a mí me hace tiempo que no dialogamos, han pasado muchos hechos, tenemos muchas cosas para hablar, pero bueno, vamos a comenzar con un resumen de tu año, de este cambio importante que hiciste, de partido político y de todo este emprendimiento, estaba viendo algunas imágenes de lo que fue la fiesta, de lo que fue la fiesta, muy concurrida. Bueno, seguramente te encuentran en un momento bizarra, entre lo que va a ser el año muy mojito. Sí, sin duda que habernos animado a armar este emprendimiento nuevo, que es nada más y nada menos que hacer un partido político nuevo en un país tan tradicional, primero era un desafío, digo, la verdad que no fue demasiado pensado, ¿no? Yo recién venía ahora a la bicicleta y me acordaba que no habíamos hablado realmente en el barrio del tema. Obviamente nosotros pasamos por muchos temas previos a tomar esta decisión, sobre todo, no es una decisión que uno tome con alegría, ¿no? Cuando uno ve compartido el cual se crió. Y uno habla de lejos que termina viendo que qué lejos estábamos ya desde el partido en el cual yo había iniciado, ¿no? Junto a Luis Ferreira, junto a toda una generación de gente que veíamos la cantidad política y desde otro punto de vista, y con líderes que en definitiva nos llenaban y llenaban al pueblo de otra energía, de otra alegría y de otro compromiso. Y hace tiempo que no lo sentíamos, y durante mucho tiempo, durante un par de años, estuve con la seria intención de abandonar la actividad política. No sé. Bueno, creo que algo habíamos hablado, en algún momento estaba más con ganas de dedicarme a la actividad privada y ya nos sentíamos, digamos, demasiado útiles en la actividad política. Y, bueno, allí vimos con sorpresa a una persona que vino afuera de la actividad política, que se presentó en Montevideo como invitado al reparto y terminó salgando 50 veces más votos del Partido Colorado, dos veces y media más que el Partido Nacional, le ganó al MPP y estuvo a un pasillo de ser campeonato sin ser y campeonato de Montevideo. Y ahí vimos cómo inmediatamente la gente, cuando ve a una persona creíble, apunta y dispara, ¿no? Y así fue lo que pasó con Novik. Y también vivimos el proceso interno de cuando se ve Novik, pero sobre todo mucha gente, estaba pidiendo que esa misma forma de estar en la actividad política que se hizo en Montevideo sirviera para todo el país, y no solo para la elección municipal, sino para la elección nacional, visión la cual nosotros compartíamos, porque es muy difícil lograr resultados distintos haciendo más de lo mismo. Entonces creíamos que era muy necesario que existieran otro tipo de candidaturas, que hubieran otras opciones, que los partidos abrieran un poco la agencia, y sobre todo que los líderes políticos demostraran altura en base a darle respuestas a la gente más que mantener sus propios cargos y quedar atornillados siempre los mismos sillones. Lamentablemente, en el partido en el cual yo estaba, ya dije que no hablaba más del día que tomé la decisión de retirarme, nosotros sentíamos, como lo vamos a refletir nuevamente, que hay muchos que están más interesados en seguir atornillados en el sillón que en cambiar las cosas. Y es que están cómodos, es como están, y creo que en la calle. Y que había necesidad de generar un espectro político distinto y cambiar todo el mundo. Así fue que trabajamos desde adentro para que lo que fue la concertación en Montevideo sirviera para todo el país, pero sobre todo que sirviera a nivel nacional para poder cambiar el gobierno, que es lo que nos interesa. Y bueno, lamentablemente lo que vimos fue lo que se le dijo a Novin, que es, bueno, lo que sirvió para Montevideo no sirve para el resto del país, ni sirve para la elección nacional, y si querés ser candidato, hacés un partido nuevo, porque acá no vamos a realizar ni concertación, ni acuerdos, ni vamos a dejar candidatos nuevos, vamos a estar los mismos que estamos para que pase lo mismo. Entonces, bueno, yo me vi en la necesidad de, o aceptaba y me quedaba una cómoda, que era una opción, porque la verdad es que hubo cuatro elecciones siendo legislador. El legislador está más asegurado. Perfectamente iba a ser legislador de nuevo en el partido nacional. Podría haber tomado esa decisión, haberme callado a la boca y seguir sentado en la cámara, o tomar la decisión que tomé, que fue intentar hacer algo. En el acierto o en el error, pero intentar hacer algo y intentar que la cosa cambie. En ese momento nos reunimos con Novin, y le dije, mira, ya está la decisión tomada en los partidos de que no te van a dejar este candidato, que no va a haber concertación en el mundo nacional, y yo creo que es un grave error, y que lo más digno que puedo hacer ante la gente, ante la ciudadanía, es en este momento que ni siquiera el partido no hay nada, dar un paso arriesgado para que en definitiva la gente entienda que hay cosas que hay que cambiar. Y bueno, y había que hacer algo y lo hice. Tomé la decisión, le dije a Edgardo, en ese momento todavía no existía el partido de la gente, era una opción. Yo había tenido así la suerte en la última elección de ser el candidato más votado del interior del país. En la última interna, a nivel departamental, tuvimos hasta la suerte de ganarle las listas de la calle Pobre dentro del Partido Nacional, siendo él el candidato a la presidencia. Y bueno, tuviste la suerte de ser el candidato más votado de Montevideo, nosotros somos uno de los candidatos más votados en Canelones y del interior del país. Y te voy a ayudar, vamos a intentar. Y bueno, así fue que surgió y empezó a armarse aquello que se llamó el Partido de la Gente, y que en diciembre, falta unos días para que todavía termine un año. En diciembre del año pasado, la Corte Electoral reconociera y hoy existe un nuevo partido político en el Uruguay, que se ha transformado rápidamente en la tercera fuerza política del país. Y que seguramente, y lo voy a decir ahora que no se ve, como no se ve el año pasado de que podía existir un partido político nuevo, seguramente vaya a competir con las próximas elecciones nacionales, con serias posibilidades, como está pasando en el resto del mundo, con los candidatos que vienen de afuera, con los candidatos que generan credibilidad, y donde las estructuras políticas viejas, antiguas y tradicionales dejaron de responderle a las necesidades de la gente y la gente está buscando estas cosas. Ese es un partido que va al crecimiento, hay adhesiones que han venido a este partido. Ahora, uno se pregunta, porque TAS, que recientemente es un partido creado, ¿cómo lo podríamos definir a este partido? Dentro inclusive de coordenadas, yo no estoy muy de acuerdo, pero que se maneja para el intertenimiento de izquierda, derecha, de centro, liberal, estatista, yo pensé, ¿cómo lo podríamos definir para que la gente que todavía solamente centraliza en tu figura, en la figura de Novick, de este partido, crea la base, el centro? La base de gestión. Acá hay gente que venimos de todos lados, obviamente, de centro, si me quiera catalogar, me puede catalogar de centro izquierda, pero no soy, no hay cosas en las que no tengo, no tengo una casilla. Las soluciones, mirá, la primera vez que me hicieron esta pregunta, digo, yo conozco gobiernos ideologizados de izquierda y de derecha, los gobiernos de izquierda y de derecha, ideologizados que conozco, tienen una sola constante en todo el mundo, les ha ido muy mal a la gente, generalmente les ha ido mal gobernando y mal a la gente. Conozco gobernantes de izquierda que han gobernado bien, y conozco gobernantes de derecha que han gobernado bien. Cuando uno analiza el buen gobierno, un gobernante de izquierda o un gobernante de derecha, y quiere hacer las diferencias en cuanto a un buen gobierno de izquierda o a un buen gobierno de derecha, no las encuentro. Porque el buen gobierno es un gobierno. El administrar bien los dineros públicos es administrar bien los dineros públicos, si no se administra bien de derecha o de izquierda, se administra bien. El no robar es no robar. O sea, una empresa que pierde 1.600 millones de dólares, si eso es gobierno de izquierda, bueno, no, no estamos en ese caso. Una empresa pública tiene que tener los números que le cierren al pueblo y a la gente, porque la gente tiene que pagar la nasta más barata, los dineros públicos se tienen que cuidar mucho más que los de uno mismo, porque lo que el Estado logre administrar bien, termina siendo bien administrado y recibido por la gente, y porque los problemas hay que encargarlos con soluciones. Yo digo, no soy izquierda ni derecha, vamos para adelante. ¿Qué significa ir para adelante? Significa enfrentar a los problemas con soluciones, y a qué vamos. Por ejemplo, a ver, vamos para cosas más concretas. Un problema enorme que tiene el Uruguay, la seguridad, la seguridad pública. Efectivamente. La seguridad pública, ¿se enfrenta de la izquierda, se enfrenta de la derecha, o se enfrenta directamente? Se enfrenta. Se enfrenta con soluciones. ¿Qué es el partido de la gente que es ante el tema de la seguridad? Y somos a buscar el mejor del mundo. ¿Quién es el mejor, por lo menos lo que dicen en todo el mundo, quién ha enfrentado con mayor eficacia, y con realidad el tema de la seguridad pública en una ciudad que era la más insegura del mundo, como era en Nueva York? Se llamó un alcalde y se llamó Zuliani, que tiene una empresa de seguridad, además, después de que fue alcalde, y que brinda servicios de seguridad para los estados. ¿Qué hizo de Adonovic de su peculio y de su propio dinero? Fue ese entrevistador, fue a buscarlo, contrató. A partir de marzo del año que viene, Zuliani empieza a trabajar con el dinero, con el partido de la gente, para soluciones en seguridad, del tema en el Uruguay. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que da credibilidad a Zuliani? Que administró una ciudad de 8 millones de habitantes con 8 millones más de turistas diarias, que era totalmente cosmopolita, que era la ciudad más insegura del mundo y que en 5 años pasó a ser la ciudad más segura del mundo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y se puede enfrentar el problema de la seguridad en el Uruguay con 3 millones de habitantes, y claro que se puede. ¿Qué hay que hacer cosas? Sí, hay que hacer cosas, y hay que animarse a hacer cosas. ¿Y qué es animarse a hacer cosas? Animarse a hacer cosas es ir a enfrentar problemas que no son de izquierda o de derecha, enfrentar la corrupción, y la corrupción policial, por ejemplo, para empezar a cambiar el tema de la seguridad. Y hay que enfrentarlo, con alguien que no tenga compromisos, sobre todo que no tenga compromisos políticos, y por eso, el gran dolor genera credibilidad. ¿Por qué viene sin compromisos, y por qué viene a enfrentar las cosas sin la necesidad de tener que hacerlo? No viene ni a buscar plata, ni a buscar poder, viene a intentar devolver lo que ya tiene, lo que ya le dio el país. Y entonces, vos me preguntabas, ¿dónde se cataloga? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿No se cataloga en enfrentar problemas con soluciones reales y buena administración? Enfrentar el tema de la seguridad. Sí, lo dijo Ricardo, si enfrentar el tema de la seguridad con decisiones de derecha, ¿qué somos de derecha? Ahora, si el tema es buscar con cabeza abierta los problemas que tiene la educación en el Uruguay y distribuir mejor la riqueza, ¿qué somos de izquierda? Si creemos que hay que distribuir mejor la riqueza, creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en definitiva en un país mucho más justo y con otras oportunidades. A ver, creemos lo que creen los uruguayos en su conjunto, y para los cinco años que vienen por delante lo que está viendo la gente es que hay una pésima administración del Estado, que los dineros públicos se están despifarrando y que eso termina perjudicando el bolsillo de la gente, pero sobre todo termina perjudicando el bolsillo de los trabajadores. La muy mala gestión en muchos aspectos se está atacando directamente al trabajo de la gente, hay mucha gente perdiendo el trabajo en Uruguay y hay mucha más gente que la va a perder porque no se está tomando en cuanto a la educación ningún avance ni ninguna previsión en base a lo que es el avance tecnológico en el mundo y que va dejando a pasos aquí levantados gente en la calle y en Uruguay ellos lo están moviendo de lado a lado del país. Antes de seguir con la educación que es un tema muy importante, seguimos un poquitito más con el tema de seguridad porque obviamente algo ya han hablado con Giuliani y obviamente me gustaría porque en este caso nuestro país ha invertido enorme cantidad de dinero para la seguridad y los resultados han sido buenos. a manera del título de lo que se pueda o sea obviamente cuando empezaron más algunas cosas ya han visto que se puede ir haciendo con creta para mejorar temas unidad que... A ver, acá hay un problema de gestión y el problema de las gestiones es en todos los ambientes de Estado y la gestión de la seguridad pública pero Uruguay ya está cansado ya sabemos que hace 15 años que se está administrando muy mal la seguridad que tenemos un problema de cabeza que se llama Bonomi frente a la que no están dispuestos a enfrentar los problemas de seguridad que no lo van a solucionar ¿es una clara? Entonces acá lo primero que hay que tomar es la decisión de que queremos un país seguro cuando esté tomada la decisión de que queremos un país seguro hay que hacer cosas que... A ver, hoy está todo inventado yo a veces me río cuando acá invento acá no hay que inventar nada Mirá, en enero del año pasado de este año que pasó, digamos, en enero del 2017 y Uriani nos dijo ustedes como toda América Latina van a ver un incremento enorme en la violencia de la violencia porque ese es un gran tema para ustedes y nosotros vamos a establecer eso fue los primeros de la semana de enero del año pasado no había llegado el 19 de enero de este año que ya habían empezado las muertes de los feminicidios de los infanticidios todo lo que nosotros a ver estamos a unas cuadras de uno de los hechos lamentables que hemos tenido en los últimos tiempos el problema cuál es es chivar qué ley hacemos para cambiar acá no hay ninguna ley que cambie nada podemos hacer 35.300 leyes que si la policía no actúa en tiempo informal no va a pasar nada porque estos temas se podría haber evitado el tema brisa si claro que se podría haber evitado si vos tanto como yo teníamos denuncias en los celulares de gente de la escuela de la floresta de gente de la escuela de la costa azul de gente de la escuela de salina resulta que el tipo vivía acá y hacía poco que lo habían soltado por 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 hechos muy similares a estos con problemas de violencia doméstica donde además tenía una denuncia entonces eso se podría haber evitado si hubiéramos tenido una buena gestión policial claro que se podría evitado acá el tema de gestión no es un tema si hacemos más o menos leyes podemos hacer un libro entero de veces entonces déjame que se entienda un tema en profundidad que es en la gestión la gestión de la policía como la gestión en todo como vamos a hablar de esta vamos a hablar de la administración del dinero pero la gestión en la toma de decisiones es vital entonces acá hay que hacer temas de tecnología la tecnología hoy se sabe absolutamente todo eso que nos dijo Julián en enero que es porque es gurú evidente o tiene alguna bola de cristal de lo que va a pasar no ¿por qué todo se estudia y todo se sabe porque hoy las redes hacen una cosa maravillosa de intentar y de saber mucho más de lo que se sabe todo lo que se quiere saber a mí me causaba risa en otro día hace dos tres días cuando el video famoso de estos delincuentes de 40 semanas con armas de guerra tirando para todos lados y el ministro apareció dos semanas después todavía criticando al fiscal que lo subió a las redes y diciendo que sí llegaron porque el fiscal avisó que iba a llegar a ver si unos tipos están en el medio de una ciudad a los tiros con ametralladora el ministro y la seguridad en Uruguay se enteran por las redes sociales entonces estamos muy mal porque a ver yo siempre pienso a escuchar una ametralladora acá yo en mi casa a 10 cuadras de acá y me entero que andan con una ametralladora tirando la comisaría al rato que están no hubo una ametralladora una ametralladora de guerra tres revólveres otra ametralladora no está y nadie se enteró y ahora las dos semanas descubrió la policía la casa donde era en pleno gobierno pero entonces ¿dónde está? tenemos un problema horrible y a mí me van a decir que no tenemos problema de corrupción policial a mí me van a decir pero por favor vamos acá abre el teléfono a ver cuánto sabe dónde hay boca de falta base en salir todo el mundo y la policía no lo sabe ahora precisamente te dije esto y en el caso este de acá del suceso en Mar India también sí este hombre salió entró ahora y la justicia porque lo primero que se dice es decir nosotros la agarramos está a peso y lo sueltamos a ver primero que lo agarran le pongo a tutti yo creo que también es otro problema yo creo que también es un problema de gestión en su conjunto de Uruguay sin duda yo creo que acá hay un problema en donde hay que decir claramente quién quiere enfrentar el tema y lo reconoce como un problema o se acepta con cabeza cachada porque acá excusa tenemos todo cuando apretamos a tener a la policía decimos que es la justicia cuando apretamos a tener a la justicia que es la policía entonces el código y si no son los legisladores pero acá el asunto es que los problemas no se solucionan entonces cómo decir cuál es mi decisión mi decisión como legislador que hace años que estoy sentado ahí que me sentía completamente inútil es hacer algo cómo hago algo y en lo que está no creo más yo Daniel Peña no cree más en los líderes políticos de los tres partidos tradicionales en el Frente Amplio el Partido Coro el Partido Nacional yo no creo no le creo más entonces qué dice me voy para mi casa y me callo y me quejo o hago algo hago algo hoy creo no y por qué porque viene afuera el sistema político yo le creo y porque es alguien que en su vida ha hecho las cosas bien pero así mismo que levantó cajones empezó levantando cajones la feña ha sido exitoso viene a gestionar fuera del partido y no tiene compromiso y cuando digo no tiene compromiso me incluso yo tiene cero compromiso lo mío más que el de gestionar bien un país que necesita yo me creí en política o empecé a hacer política por alguien que me dejó una frase que siempre dice tres millones de habitantes no podemos vivir dignamente no tenemos todo para vivir bien con tres millones bueno entonces ¿por qué Daniel Peña hoy está con el grado no me puede decir que le creo te voy a hacer una pregunta antes de pasar sí por la educación que es un tema muy importante sobre digamos podría ser de estrategia política digamos es cierto que obviamente los partidos tradicionales bueno el partido colgado ha tenido una crisis tremenda el partido nacional se ha estado allí pero nunca ha podido salvo en algún momento pico superar al frente amplio muchos dicen pero si aparece otro partido no divide la oposición y hace que se fragmente y le da posibilidades mayores al frente amplio no eso es la mentira más grande que existe sobre todo de quienes le interesa que no supe Canadá no primero acá existe el sistema electoral que es el los que dicen eso lo primero que tendrían que haber intentado es que eso que funcionó en Montevideo que se llamó concertación existiera para todos los países que son los que lo dicen son los blancos que están preocupados para atacar a noves porque crecen demasiado y les va a ganar no tengan duda te lo digo hoy acá y te hablo de algo que en las encuentras aparece un noves con un 12% y un partido nacional con un 30% dicen que es así bueno yo le digo que hoy va a ganar hay una gente que no está en nada la cantidad de gente que no yo lo que digo es que la semana antes en Montevideo la semana Daniel Peña en particular nunca existió en una encuentre nunca y tú ves esa es la segunda vez que llegó que el único que me había ganado era el MPP en Camilón y en particular en la última cabeza a cabeza con el candidato de la presidencia con un total de equidad con el candidato jamás existieron después noves en Montevideo llegó la semana anterior a la elección municipal con el 5% de los votos sacó el 24% del 5% al 24% creo que hay una diferencia enorme prácticamente sacó noves y en Montevideo lo mismo que sacó la mañana en todo el país entonces ¿qué es lo que vamos en esto? yo creo que acá hay un corte general en donde la gente está cansada de los partidos tradicionales está buscando algo nuevo lo único es que partidos tradicionales todos porque más tradicional que el Frente Amplio a esta altura no solo en su cantidad de años como partido sino en la cantidad de años de los dirigentes que tienen a los partidos porque parece que en el Frente Amplio va a llegar el que no es jubilado no llega y el objetivo estamos hablando de los mismos tipos durante muchísimos años y van a seguir siendo los mismos yo creo que el próximo candidato de la Frente Amplio significa y que sin lugar a dudas te veo mi pronóstico para el 2019 para mí el gobierno me lleva el gurú Daniel a ver me animo yo me animo está perfecto está grabado queda grabado el año que viene mismo como el del 2019 pues tenemos todo un año que viene que se va a dar como mucho yo quería pasar por el año que viene y la señora el 2019 si digamos no hay otro evento lo único que puede hacer que explica no sea el candidato del Frente es que pase algo que nadie quiere que suceda a otra persona que no tengo nada en particular más allá de lo ideológico que tiene que ver con el Estado personalmente no tengo ningún problema ni le deseo nada a nadie por lo cual creo que si llega con vida al 2019 es el candidato del Frente Amplio creo que el candidato del Partido Nacional es la clase POU y que el otro que llega a la cantera hasta el 2019 a definir es Edgardo de los tres el único que trabajó en su vida como persona privada y tomando decisiones es Edgardo y por eso genera la credibilidad que genera y por eso cuando lleguen esos tres Edgardo tiene con enormes posibilidades de ser presidente porque la gente tiene ganas de creer en alguien que se hace ganando la credibilidad a través de su vida entonces en el Uruguay es increíble pero en el Uruguay hay un interés de todo el mundo nosotros elegimos para encargarse de las cosas de todos a quienes no han tenido la capacidad de encargarse de la de sí misma ¿no? pues a ver esto es una cosa que lo ponemos en pretensión mañana tengo un kiosco te lo regalo vos lo pones absentí que nunca voy a ganar a manejarte el kiosco no lo pones entonces ¿por qué le dimos la principal empresa del Estado para darle a alguien que en su propia vida nunca había administrado y no con hipotesía buena ni hipotesía mala si no te administró nada ¿por qué vas a administrar las cosas de todo? ¿por qué el que no sirvió para la actividad privada resulta que sí sirve para el público? entonces ¿qué no sirve para administrar nada a sí mismo? ¿sí sirve para administrar a los demás? mire fantástico ¿no? o resulta que mañana si Daniel Peña no es diputado mañana el Estado me tiene que dar un cargo público o el Partido Político me tiene que dar un cargo público a mí porque no salí diputado porque no sirvió ante la gente ahora si no sirvió y me voy a dejar otra cosa pero no puedo ir a tu padre la teta del Estado que todo me pague un sueldo si mañana no salgo porque en definitiva no sirvió para lo que tenía que hacer entonces todos me tienen que bancar y bueno eso es lo que está cansada la gente además la gente procribe a los cambios por ejemplo después de toda una serie de administraciones de la Ciclóloga dijo bueno vamos a cambiar y optó por el Frente Amplio y optó por el Frente Amplio caemos casi justito en el 2019 en Francia Macron seis meses antes no solo no tenía partido no lo conocía nadie no tenía un partido político salió diciendo no soy de derecha de izquierda simplemente quiero administrar mi corte terminó eligiendo los candidatos por consultoras algo bastante parecido a lo que estamos haciendo a lo que vamos a hacer con los candidatos a intendentes bueno ¿cómo vamos a hacer que no hay tendencia? pero seis meses antes no existía y ganó con el 70% de votos el propio Trump y diferencias enormes que tenemos con las personas lo que estamos hablando es el hecho social que terminó sucediendo pasa por encima de todos los partidos y la gente no da pelota a los partidos ni a las a las cúpulas partidarias cuando uno habla de los partidos habla de las cúpulas porque también yo no estoy yo soy un amigo si eres blanco también me muera no estoy más en el partido nacional ¿por qué? porque no soy funcional a las cúpulas que lo único que les importa es seguir atornillados al poder ellos mismos y no le importa más nadie ni le importa ni cambiar las cosas ni ganar le importa ellos ellos y mientras ellos estén sentados y atornillados al poder no le importa más nada y se apropian ante los símbolos y a beneficio esos símbolos los usan para seguir atornillados ellos mismos y yo no soy más funcional a eso y no quiero ser más funcional a eso no lo soy y por eso no dejo de ser nadie me dice que soy yo no cambié ni mi forma de pensar ni mi forma de ser ni mi forma de ver las cosas en la sociedad sigo siendo el mismo lo que no soy es funcional a intereses de otros que están muy lejos de los intereses por los cuales yo no mucho te voy a hacer una pregunta no sé si va a tomar a mí pero es una pregunta que circula y seguramente te habrá llegado y si no me paga para que se adhieran mira te paga había una voz doble te pagó ojalá ha circulado cifras cifras tengo audios acá hay alguno de acá esa línea que lo tengo porque en algún momento capaz que lo terminamos de venir a decirlo públicamente porque entonces salga por atrás pero después de frente primero te voy a responder directamente después vamos a hablar de hoy directamente eso primero lo hiciste es imposible nunca fui así en la vida si fuera por donde pagaran seguiría haciendo otras cosas hubiera optado por otros caminos que realmente y sobre todo caminos que son muy difíciles de elaborar es decir voy a enfrentar un futuro en algo que ni siquiera existía en un partido político por eso para mí era muy importante por la credibilidad que tenía que tener tomar la decisión en el momento y que además no fue una decisión personal digamos esto no fue Daniel Peña que agarró y se reunió con un novio que en un salón le pagaron y entonces ahora fue esto fue una decisión grupal en donde prácticamente tenía como una decisión había 40 personas en mi casa que fue que han salido de la escuela había varios que han salido que vos conocés que pueden ser testigos de lo que te estoy diciendo estaba Mili Beguera estaba Rubito estaba Siete bueno, vean nos reunimos y me dije bueno ya sabían que tenía yo la decisión de poco más de abandonar yo terminé la elección municipal antes de la elección municipal yo ya había después de la elección interna en donde obviamente después de haber sido la lista más votada del país y en el partido haber decidido siempre por cúpula no por votos ni por los compromisos que se habían tenido con Canelones sino en definitiva lo que se había hecho es siempre poner amigos de candidatos en contra del grupo de la gente habíamos decidido no avanzar ni seguir más por eso decidí no ser candidatos a los candidatos de Canelones y ahí reuní a mi grupo y le dije bueno señores yo voy a pensar durante un año me llaman por temas de salud por temas de lo que quieran pero no me hablen de política así fue que me fui a abrir hacia abajo y bueno hasta que surgió el tema de hablar conmigo ese día le dije a Novi mira yo siempre hice las cosas siempre tomé las decisiones yo soy esta vez no lo voy a hacer así voy a venir a mi grupo vamos a ver 40 personas le vamos a preguntar absolutamente de todo sin filtro lo que vos quieras responder lo respondes lo que no quieras responder lo respondes yo no doy más la cara por nadie porque yo estaba cansado de hablar de que los líderes me mintieran a mi y yo después tener que salir a dar la cara por los líderes no doy más la cara por nadie entonces que vos lo que quieras decir lo decís te van a preguntar todo lo que te quieran preguntar y después vos te vas a ir y nosotros vamos a ver que lo vamos sería así fue un lunes nos juntamos a gente nacerán 40 personas le preguntaron todo lo que te puedas imaginar que yo le puedo preguntar a una persona de frente y él respondió de frente se fue y fue un anime Daniel lo tenemos que ir ya lo tenemos que ir ya lo vamos a ayudarlo vamos a apoyarlo le dije bueno le pido a todos 24 horas porque yo no tengo la decisión tomada me interesaba que era la decisión que iban a tomar todos y en base de lo que ustedes me digan vamos a ver obviamente yo ya sabía que en una reunión de 40 personas era muy difícil que se mantuviera el silencio en mucho tiempo por lo cual la decisión tenía que ser rápida no llegaron las 12 del mediodía del martes que él tenía prácticamente unanimidad de todos los que habían ido a la reunión de que teníamos que tomar la decisión y ahí tomé yo la decisión como a las 7 de la tarde ya me han oído y le dije mirá sabés qué decidió el grupo que te vamos a dar una mano y vamos a necesitar conferencia de prensa para la mañana miércoles antes de que esto se sea no le dije a nadie más que a Novi la toma de la decisión el momento que te estoy contando es exclusivo el miércoles a las 11 de la mañana hice una nota al directorio hice la nota alianza le mandé la nota a las 12 menos cuarto a las 12 me llamó la que se pongo diciendo si puede hacer algo le dije mirá no estoy esto no es oferta no hay nada no hay nada lo voy a hacer así porque precisamente lo que quiero es eso que vos me quedas no quiero que mañana estén en el tema del manoseo de que si que ofrezco esto para esto no es un tema ni de oferta ni de demanda es un tema de decisión política de lo que creo que tengo que hacer dije mirá yo no voy a hablar nada del partido nacional tomo una decisión obviamente las cosas que tuve que decir las dije adentro del partido fue que el partido como ya no perteneco y es una decisión en sí misma no me corresponde a mí hablar de estar siempre si obviamente mañana salen a ver a mí sabré responder dicho esto que vamos con excelente relación tenemos excelente diálogo nadie habló nada nosotros tampoco a las 2 de la tarde se hizo la conferencia de prensa en donde participaron 100 y pico dirigentes de nuestro movimiento y así hicimos la conferencia de prensa nos fuimos a armar el espacio con el de Garbanovic y a los dos meses más o menos salimos de contar la firma tuvimos la decisión del partido político por lo cual primero no he encontrado a una sola persona en el país y hoy te diría que el partido de la gente está en todos los departamentos y en todos los pueblos del país no he encontrado a una sola persona y ahí doy fe que nosotros y hablo como partido de la gente y como Garbanovic le pagara 3 centésimos porque se viniera con nosotros a nadie a Daniel Peñal tampoco pero tampoco conozco a tercera persona como sí conozco como sí conozco y acá en Salinas el día que quieran podemos venir a dar muchísima gente de otros partidos que sí les pagaba hacer pero en este caso le puedo asegurar y puedo debatir con quien sea de cualquier partido que en el partido la gente no se le paga a nadie para hacer política no le pagaron a nadie para hacer política y prácticamente esos los que hablan es porque no logran entender que las decisiones cuando uno está convencido del camino que tiene que enfrentar se enfrentan con decisión con valentía no tristeza también porque uno no estas cosas no las hace con alegría claro porque sería mucho mejor que las cosas funcionaran en el lugar donde está uno y no tener que tomar decisiones que hagan emprender caminos nuevos y cosas distintas como esta son caminos que no son fáciles todo lo contrario además los partidos políticos no en el Uruguay vaya que es un camino bien difícil y hoy que vos sabés que me sorprendí gratamente porque lo que me pasó en la primera semana en vez de tener reclamos o esos dichos que se dijeron por abajo estoy esperando que algunos lo digan de frente que nunca encuentro a nadie que lo diga de frente tuve en una semana una semana 970 teléfonos de todo el país llamándome al despacho para ponerse a trabajar y es ahí que tuve la suerte por ejemplo el domingo pasado domingo 3 acá en el gimnasio de Clubina Bar cosa que antes nunca me había animado porque era muy grande bueno hacer un almuerzo con 600 compañeros de todo el país festejando el cierre del año con un éxito brutal de lo que termina siendo hoy un partido político que está vigente vivo con muchas ganas con mucha fuerza que en lo personal ha sido un despegue brutal en todo el país y que hoy además nos llenamos de alegría por haber tomado un camino creo que correcto por lo que le estoy recibiendo de la gente y que creo que el país necesita un cambio brutal aquí tienen un saludo pero en especial que aparece por acá Mirta Cabrera Cuenca desde Florida un montón de salud yo también quería entrar en el tema de la educación pero es un tema muy importante para nosotros que tenemos que trascendente y nos vamos a dejar para otra oportunidad y nos gustaría que viniera con con alguno de tu equipo que trabaja en el tema de la enseñanza para hablar desde el programa del tema de la enseñanza porque yo no quería dejar el tema lógicamente departamental local porque tú sos de la Caesalina sos de Canelones sino ahora con una dimensión mucho mayor pero el departamento de Canelones y en especial nuestra zona está sufriendo una situación realmente que nosotros la hemos constatado a través de la gente como vecino sobre todo en nuestra ciudad en este municipio de una crisis de infraestructura tremenda somos como una especie de pozo entre medio de la ciudad de la costa y Atlántida y algunas decisiones mucho peores que no saben y que podemos aprovecharla como se dice comúnmente la oportunidad que brinda Radio Maril 10 para comunicar algunas cosas que acaba de decidir la Intendencia para nuestra zona y que van a ser de un perjuicio no sé si la gente sabe no sé si tú lo crees más me animo a desafiarte como periodista de que no diste la noticia y es un tema que va a entorpecer bastante sobre todo quienes quieran tener cosas regularizadas en nuestra zona que se acaba de aprobar un dato de ordenamiento de la costa de oro el dato de ordenamiento de la costa de oro que va del peaje de Panto hasta el peaje que ve ahí va a traer perjuicios bien importantes para todos sobre todo para quienes quieran hacer las cosas bien y regularizar las cosas como responden lo que va a llevar es a un aumento muy grande del valor de la tierra a problemas enormes en base a un criterio tomado bueno si uno lo quiere mirar bien es a un criterio tomado por técnicos que están sentados entre cuatro paredes en Montevideo que quieren hacer quieren hacer planes de ordenamiento en ciudades que ya vienen desordenadas desde hace tiempo y que hay que adecuar la realidad y no querer cambiar la realidad de lo que quieran eso te lo dijimos al propio ministro de transporte acá que vino a Salinas le dije lo que pasa es que sus asesores están sentados en la plaza y quieren determinar las cosas de acá que vengan aquí que vengan cada cosa eso es una visión después tenemos otra visión que es un poquito más maligna y cuando uno se entera de que van a haber algunos emprendimientos uno puede pensar otras cosas pero vamos a no llegar a eso vamos a no llegar a eso lo que si vamos a saber es que a partir de ahora que ya se aprobó con el voto contrario de nuestros ediles que dicho sea el paso nosotros el partido de la gente de la tercera fuerza política del departamento de Carelón con tres titulares y todos sus suplentes correspondientes por cual alguien hay que estar en el pecho todavía queremos decir claramente que estuvimos en contra que estamos en contra de esto que le va a ser muy mal a la persona que hoy aquel que se compraba el terreno y podría hacer dos o tres casas para su familia o para que ese terreno no se va a poder hacer más vamos a tener 800 metros porque hay gente que está planificando un gran jardín un gran jardín de alguien quien quiera hacer las cosas bien porque la intendencia no ha logrado parar en ningún momento sobre sus opciones y donde funcionan verdaderas mafias que hacen lo que quieran y en nuestras hombres el otro día me reuní con gente con su total buena fe porque a veces hay que ser claro en la comunicación a veces la gente se la agarra con el que va y se meten un terreno o le venden un terreno y la gente no tiene la culpa pues la gente busca la oportunidad que tiene el otro día me reuní con un grupo bastante grande de personas que le vendieron terrenos acá en Pinamar Norte tiene una manzana que se habían enterado pero hay gente que no sé cómo funciona porque uno de los agrimensores que participó en esto es la Edil del Frente Amplio que está haciendo un poco tiempo que es uno de los que participó en la venda de los terrenos de Pinamar Norte y no estoy hablando de la cumbre de Pinamar antes de llegar quien va por Pinamar al fondo entrando con la pañola antes de llegar en Tambo porque ahí se están vendiendo varias manzanas donde la gente compra en su buena fe y compró en su buena fe a ver en su buena fe en su buena fe de las posibilidades para poder tener una vivienda de un gobierno que no solo no ha solucionado el problema de la vivienda sino que además se han incrementado los asentamientos de todo el país por no solucionar el problema de la vivienda y donde en definitiva lo que terminamos haciendo es que la Intendencia se preocupa mucho de reglamentar lo que están haciendo bien las cosas y no se preocupa de atacar problemas graves que estamos teniendo yo se lo voy a llamar muy directamente mirá yo estoy en contra de que me parece que antes de reglamentar a la gente que quiere hacer las cosas bien la Intendencia se tiene como un par de todas las ocupaciones que hay permanentemente en nuestra zona estamos hablando de 4 o 5 por día sostenido desde hace varios años y que bueno y no de esto que por ejemplo hoy quienes quieran regularizarse enfrentan en realidad el problema en particular yo tengo dos casas en un terreno que quise regularizarlo sabiendo que se venía esto y ya de pique me dijeron que no se podía por alguna reglamentación regularizarlo tampoco dar una solución de cómo hacerlo por lo cual Salina por ejemplo o Atlántida o el resto de los lugares que no existen terrenos de 800 metros los terrenos generalmente son un poquito más chicos algunos de 790 otros de 650 otros de 500 entonces por ejemplo vos tenés un problema en un terreno de menos de 800 metros con tu vecino con problemas de límites en base a la cantidad de viviendas hechas en los dos terrenos bueno él en tendencia no sabe cómo regular ni sabe cómo regularizarlo porque además ahora el tema de la reglamentación de los prohíbe pero además no buscaron dentro de la cosa de los prohíbe soluciones para que esas cosas se fueran de adelante uno va a consultar y no sabe cómo hacer porque el asunto era sacar la reglamentación a como dé lugar entonces a lo que vamos y vos me dijiste bueno siempre acá tenemos problemas grandes también reconozcamos que se están haciendo cosas que hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron muy mal como esto que se acaba de hacer acá en la línea ¿no? entonces pararte de cerrar acá la entrada no solo tenemos el enorme problema de lo que cuenta pasar de un lado al otro sino que encima cerramos oportunidades cosa que para pasar del lado sur al lado norte del lado norte al lado sur bueno va a ser eterno ¿no? en verano ya directamente ya en un ratito vienen los vecinos que están preocupados con este tema que es un verdadero disparate que genera problemas que el país lo va a tener que resolver y lo va a tener que enfrentar el problema yo creo que hay todo un tema que va en su conjunto ¿no? nosotros empezamos a vivir lo que ya vivió Ciudad de la Cucía exactamente pero ya sabíamos y ahí es donde vamos al tema el problema siempre es de gestión y se va a grabar una gestión ¿qué es una buena gestión? la buena gestión es prever que las cosas que van a pasar no pasen no intentar arreglar cuando los problemas ya están y acá el problema ya está tenemos una ruta intervallaria que termina siendo hoy la calle central de la ciudad exactamente y tenemos un problema exacto que lo vamos a tener que resolver de otra forma y que hay que resolverlo de varias maneras una de ellas es hay que solucionar el problema del transporte público si no solucionamos el problema del transporte público público no vamos a poder solucionar el resto de los problemas porque hay un problema de tránsito con la cantidad de vehículos que hay los tiempos son enormes entonces vamos a poder distribuir mejor y arreglar mejor el problema del tránsito y de la velocidad del tránsito si solucionamos el problema del transporte público que hoy no está arriba de la agenda de nadie y para toda esta zona tenemos que solucionar el problema de infraestructura pero hay cosas que la infraestructura hay que planificarla en el tiempo y con soluciones de largo plazo no con soluciones que terminen siendo soluciones momentáneas que en el corto plazo se terminan haciendo ya llevamos bastante pero no quería simplemente dejarte un tema que lo hemos conversado varias veces acá en la radio y que tú has sido el único que lo has promovido y quedó ahí trunco el famoso proyecto dado un marco de derecho a esta ciudad que es el municipio de Salinas cuando solamente tenemos el panidario de Salinas en algún momento tú presentaste un proyecto que creo tuvo medida de sanción y mucha gente de vecinos y todo esto está con la idea de incentivar que este municipio sea una ciudad que nos encuadremos en otra ciudad inclusive hay algunos que estamos un poquito más avanzados y le queremos poner otro nombre en esta ciudad que cada bañera mantenga su perfil tal como la ciudad de Agosto pero nadie ha tomado ahora nos enteramos que en el municipio algo hay quieren hacer algo tú fuiste uno más que representaste mira yo en su momento lo que quería era delimitar algo que por la vida de los hechos está delimitado entonces te diría que hoy me deja de preocupar cuando yo presenté el proyecto Ciudad de Salinas lo que quería era delimitar el municipio para darle un contenido a ver ¿cuál es lo que es lo beneficioso de tener límites o de saber a dónde pertenecemos? o por lo menos que es lo más beneficioso de mi punto de vista es en cuanto a los servicios que la gente tiene que tener y recibir por la cantidad que hay que vivir porque uno tiene que planificar eso ¿no? yo creo que con el ¿cómo se diseñaron los municipios ese tema quedó bastante saldado nosotros tenemos un municipio que se elige tenemos límites de ese municipio tenemos representantes de nuestro municipio y podemos perfectamente saber cuántos habitantes tenemos en el municipio de Salinas podemos saber qué tipo de servicio falta acá hay problemas que hay de fondo que yo ya la verdad no sé cómo terminar de gritar uno se cansa de gritar a veces uno no grita tanto pues ya he gritado y a veces para pasarse de llorón y de gritón más vale casarse en la boca e intentar hacer otra cosa acá en el que se Alinas y ahora antes yo me quejaba que era el único representante ahora el poder político tenemos el sobro ahora pasamos a no tener nada o tener el único que era Daniel Peña a tener de más que cosa hasta el intendente entonces ahora tenemos poder político tenemos al que tuvo votos de la posición y al intendente pero no logramos a ver no logramos son temas básicos no logramos tener cajero porque si tenemos hay un cajero de república en la CA después lo que pueda haber en los horarios de alta lo que tenemos va en red si no vamos a Atlántida no lo existe tenemos con los mismos problemas de siempre no avanzamos en servicios públicos con 35.000 habitantes seguimos con decisiones bueno yo llevo una semana llamando a la presidenta de secundaria no logro que no entienda por el problema que tenemos en el liceo de la revisión de grupos de los primeros cuando lo que tenemos es que agrandar esa cantidad cuando tenemos 12 años que tenemos graves problemas de retenerlo en la educación secundaria pretendemos que estudien pasen de la escuela al liceo con lo que ya ello conlleva a grupos de más de 40 alumnos es un parámetro a ver no logramos entenderlo y bueno obviamente que no logramos hacer que nuestra zona termine siendo bueno valorada como corresponde que lo valoremos y sobre todo como corresponde una ciudad de 35.000 habitantes que ya hoy podríamos decir que tiene más habitantes que Flores por ejemplo donde deberíamos tener muchísimos servicios que lamentablemente no tenemos y que bueno que creo que hay que hacer mucho más sin lugar a dudas aquí en la infraestructura creo que se ha hecho avance por ejemplo en la rama que han sido algunas pavimentaciones creo que faltan muchísimo muchísimo no estamos comprendidos en muchos de los planes que se tienen sabemos que hay algunas ambiciones de hacer algunas obras importantes para lo que es el barrio pero estamos a kilómetros de distancia de lo que se necesita yo le planteaba el otro día vino el candidato del partido nacional a calle POU a Salinas y pregunté que uno los problemas también que tenemos Salinas es el tema de fuentes de trabajo aquí no hay fuentes de trabajo crecemos casi hay 36.000 habitantes y los comercios están cerrando o están poniendo sus familiares entonces ¿qué pasa? ¿de qué va a venir la gente? de la changuita de la canasta de alguna cosita porque el turismo también no estamos dentro del sentido turístico y me preguntaba si acá fábrica no puede haber este es un lugar de las salillas que tienen que reunir lo de Salinas para las salillas pero no me dio ninguna idea de la situación presidencial que estoy hablando entonces yo a todo el mundo a todos los cuales yo le planteaba y acá ¿qué se hace? ¿seré una ciudad dormitorio? ¿esa es la apuesta? nosotros tenemos varios problemas nosotros tenemos un problema que somos un ciudad dormitorio que nos transformamos en una ciudad que terminó quedando por la falta de planificación o por ahora nuevas planificaciones quedamos lejos de lo que era nuestra propuesta turística porque ya hoy jurídicamente no estamos mostrando o presentando prácticamente nada de las pocas cosas que tenemos hay que hacer un esfuerzo enorme para sostenerla lo digo con propiedad con muy poco apoyo la realidad es que el pequeño hay un problema de diseño y ahí es donde yo apuesto donde el Uruguay viene haciendo muy mal las cosas y el gobierno viene haciendo muy mal las cosas ¿por qué? porque acá Salinas como su conjunto en muchos de las zonas donde el trabajo hace a quienes viven de una ciudad es sobre qué tipo de trabajo tenemos Uruguay el 90 o 95% de su fuente laboral es de pequeñas y medianas empresas si el gobierno es a la que le dan un cambio y acá hay un problema que es el laboral a cualquier empresa y te hablo hablo acá de Salinas pero te voy a hablar de algo que me impactó el otro día y se salieron a recorrer en Arenales Miguel una zona de productores con dos amigos y te voy a repetir en boca de ellos lo que le pasaba a muchos a que salían había una familia que tiene de los más avanzados en las Arenales en cuanto a los invernáculos siempre están un paso adelante de lo que tienen que hacer tecnológicamente para producir mejor entonces uno de los invernáculos estaba cambiando el tipo de planta de tomate ya no era más la planta de tomate atada que terminaba pero hoy le está dando 14 kilos de tomate ¿no? que van a tanto que es de 6 metros que sube a un tomate de piso pero ¿y eso no es qué? por eso en vez de ir para adelante o para atrás lo que pasa es que yo con el tomate en el piso nosotros lo podemos levantar con la familia y no necesito más gente porque primero tenemos problemas a la hora de buscar gente capacitada y después a la día que tomamos uno al otro día tenemos un problema por lo cual lo que estamos intentando es tomar menos gente y lo que estamos es intentando que la empresa funcione dentro del ámbito familiar y lo que no podemos hacer en la familia prefiero producir un invernáculo menos que tener un problema ¿qué es lo que le pasa a la pequeña y mediana empresa en el Uruguay? y aquí voy a la pregunta que tú hiciste ¿qué es lo que pasa en esa línea? es que la pequeña y mediana empresa en el Uruguay está tan castigada tan azotada por impuestos por presión de bebé presión de ley presión de juicios laborales presión de todo tipo que la mediana y pequeña empresa se termina chiquando y buscando la oportunidad porque acá capaz que la radio y si pudieras tomar a uno capaz que de vez en cuando lo tomás pero prefiero tenerlo cerrado y tener la máquina a tener dos personas trabajando y eso es lo que le está pasando a la empresa Uruguaya y lo que le está pasando a los trabajadores Uruguayos son las cosas que no se ven acá se quiere seguir con una cúpula de Piches de T que siguen defendiendo los intereses de los que de ellos mismos que no trabajan de grandes empresas que terminan viniendo de Uruguay con grandes salarios el otro día encerró la costa una empresa refletida ¿no? decía ¿sabes cómo me quieren cerrar? ¿cómo me quieren cerrar? y hacen un espectacular acuerdo laboral con Coca-Cola ¿no? entonces obviamente que esa multinacional da beneficios que es imposible para una pequeña y mediana empresa dar los mismos beneficios que da la Coca-Cola a sus empleados pero eso lo hacen generalizado para todo el país entonces las empresas chicas del interior del país que queremos funcionar con esos acuerdos laborales es imposible que podamos entonces ¿cómo hacen las empresas grandes para eliminar la competencia? y genera grandes acuerdos laborales de cúpula para que en las grandes multinacionales que las hacen obligatorias para todas en el país por lo cual terminan o van terminando a poco y lo que viví en San Rolando lo viví en Santo y lo viví en Tacuarepo en tres empresas iguales que me dijeron lo mismo lo que vos me preguntaste salí a ver si todos y te estoy hablando todos constructores hábitat panadería supermercados todo lo que hay acá que puede generar puente de trabajo están dispuestos a tomar podrían tomar más gente y yo te diría que no solo podrían sino que necesitan tomar más gente lo hacen no lo hacen al contrario si lo pueden hacer lo que pueden hacer es sacan entonces acá lo que tenemos es un problema estructural de que al que terminan es atacando aquel que empieza y el que le da vida a la ciudad y al Uruguay y estamos con un problema mucho más grande que nos dicen los números del gobierno es mentira y yo acá les lo metes puedo demostrar de aquí a unos kilómetros más como donde ahora en venano trabajaban 800 personas levantando uva ahora no trabaja ninguno porque los 4 empresarios de 4 víctimas lo que hicieron fue comprar una máquina que recoge uva solo con una persona arriba y lo que hacían 800 trabajadores levantando uva hoy lo hace una sola máquina que va por arriba no tiene más problemas de ningún tipo solucionaron y esos 4 horas ya se transformaron en el mar y ya no son los 200 son más son muchos más los que hoy recogen uva con esa máquina vamos a vivirlo en el corto plazo porque ya lo vemos acá en portones vos en portones andá al disco de portones y ya hay una máquina por la cual en Estados Unidos hace unos meses hubo un paro de 30 millones de personas de 3 millones de personas disculpa de cajeros y reponedores de supermercados que te ponen la cosa de la bolsita vamos a pasar por el supermercado por la caja y está la otra persona que te pone la cosa de la bolsita por eso ya se está terminando en Estados Unidos en Uruguay ya hay dos casas de ese estilo por lo cual vos pasás solo con el código de barra te vas pasando la propia máquina por lo cual la cobradora de supermercado no va más y el que te ponen la bolsita tampoco va más en China que es lo que está pasando también viene de que empleos básicos estamos hablando ya no el de alta tecnología sino que el empleo común de gente por eso siempre vamos a terminar en el tipo de educación que terminamos ahora como país en enormes problemas que hacen a la gestión y sobre todo hacen a las decisiones que tienen que tomar los gobiernos en base a la defensa de su gente y esas son las cosas con las que obviamente a mí me hacen me hicieron tomar la decisión que tomé de intentar un camino nuevo con alguien que haya tomado decisiones en su vida sobre todo en un momento en donde la tecnología nos pone arriba de la mesa problemas que no son ideológicos por eso el desafío del Uruguay no es ni de derecha ni de izquierda por eso la gente en el mundo está optando por gobiernos que no son ideológicos la discusión ideológica en el mundo se terminó desde que apareció esto desde que apareció el teléfono internet la discusión ideológica se terminó solo algunos trasnochados de la vida política intentan seguir hablando de ideología de derechas y de izquierdas cuando los problemas de la gente no son de derecha y de izquierda son problemas y la tecnología hizo que esos problemas sean distintos y los desafíos son distintos porque hoy ¿qué me importa si uno de derecha o de izquierda? si mañana no tiene trabajo porque tecnológicamente todo es actualizado porque la cosa que le damos para que estudie no tiene nada que ver con donde va el mundo porque hay que tomar decisiones mucho más rápido mucho más veloces mucho más eficientes porque hay que educar a los gurises para los temas que vienen por delante y porque no pueden estar totalmente atados de manos a la hora de que un país de 3 millones tiene que avanzar en un mundo que no le preguntan a Uruguay qué es lo que tiene que hacer el mundo para seguir adelante el mundo avanza y nosotros o nos subimos o queramos a fondo y además el proceso se enseguida cada vez más se va multiplicando bueno ¿qué es lo que estamos viviendo? lo que estamos viviendo es que yo tuve la suerte de haber nacido acá de haber ido a la escuela de Salinas de haber sido en la misma casa de la escuela pública o sea que acá el que quiera saber algo no tiene que ir a medio de presa me para la presa y me pregunta yo creo que debe ser el único diputado que vino mi secretaria de radio acá no hay misterio no hay misterio sigo viviendo en la misma casa todavía que nací con mis abuelos que teníamos la sexta casa de Salinas ¿qué te quiero decir con esto? esa oportunidad que tuvo Novi que tuve yo de decir bueno puse escuela pública vicio público que venimos de familia humilde y trabajadora que tenemos la suerte de haber despegado un poco cada vez es más difícil para quien está en la educación pública porque ya hoy bueno quien no tiene la posibilidad desde el vamos de estar en un colegio y porque la tecnología va haciendo que la gente tenga que acceder a otro tipo de cosas lo mismo te lo dije en dos ejemplos claro recogedón de uva bueno eso es una máquina la gente de los supermercados eso es una máquina y la tecnología necesita también la educación porque ahora podemos acceder a esta máquina todo lo que la hay que saber acá te vas a ver ¿qué es donde voy donde yo quiero un gobernante inteligente? porque esto es un problema pero también es una oportunidad es una oportunidad es una oportunidad entonces si tenemos gobernantes inteligentes tenemos gente con cabeza para poder desarrollarnos si 3 millones con estas oportunidades transformemos los problemas en oportunidades si algo que es en esas oportunidades sea beneficio para salir adelante entonces ¿se puede salir adelante? claro que se puede porque si no se pudiera bueno yo por lo pronto no estaría haciendo más esto explicaría otra cosa claro que se puede ahora pongamos a los mejores si tenemos gente con tremenda capacidad mirá lo que pasó que los netos ahorramos mirá lo que pasó la política hace un tiempo se viene riendo cuando nosotros sacamos el llamado intendente por bueno y en algunas preguntas me quedó por la ¿cómo es eso? la política se empezaba a reír miren el partido la gente elige por la web y van a haber consultoras que van a elegir quienes tengan la capacidad de administrar y se reían mirá lo que es el reír ¿sabes qué pasó? hay miles miles anotados y gente que te cae de espalda y van a decir ¿y este tipo? si me hubiera venido a hablar a mí hace rato que le hubiera puesto el candidato ¿qué es lo que pasa? hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas por el país que tiene capacidad de hacer cosas por el país lo que no tiene ganas es de estar todo el día en el comité de base para ver si lo ponen de candidato o no tiene ganas de estar de la oreja del líder de turno del partido político de turno a que lo ponga de candidato a cambio de determinada dádiva o no tiene ganas de que en definitiva pasar por 80 filtros políticos no de capacidad sino de compromisos políticos a la hora de tomar decisiones simplemente tiene la capacidad la gana de dar lo mejor de sí mismo para la sociedad y tiene ganas pero no tiene ganas de pasar por el proceso de politiquería un poco beneficioso para quienes tienen que tomar decisiones ¿qué es lo que sucedió con este llamado abierto? se llenó de gente se llenó de gente y cuando uno conecta el evento con el evento la gente ve que está codificando totalmente distinto a cómo le codifica la cual dos candidatos tenemos que llevar bueno nosotros vamos a tener lo que corresponde a nuestro partido no anotados no anotados anotados más o menos anotados anotados en más de cien más de cien muchos pero hay más gente con a ver que nos llena de orgullo que estén que se hayan anotados con una capacidad ¿y qué se evalúa por parte de los asesores? bueno nosotros quiero desmitificarlo sobre el tema no estamos buscando técnicos eso se importa porque uno piensa bueno las primeras críticas fueron de si lo que queremos es un gobierno tecnócrata nada más alejado de eso por ejemplo se han anotado en departamentos importantes y bueno y acá también gente empresario que no tienen preparación universitaria o dirigentes de cooperativas rurales que lo que han demostrado es que si durante mucho tiempo han sabido llevar adelante sus organizaciones o sea tienen que tener primero un manejo organizacional importante o sea no son porque pues hay excelentes técnicos que no tienen el manejo político claro el manejo político es uno de los más que manejo político es la formación de equipos el poder conformar y tomar decisiones en equipo el haber administrado bien que más desde clubes a organizaciones sociales a organizaciones deportivas a organizaciones rurales cooperativas también empresas claro gente que en definitiva tenga algo que nos diga bueno ese tipo tiene la capacidad o ha demostrado capacidad para administrar cosas y que le vamos a poner al frente de la administración de las cosas de todos alguien que por lo menos nos asegure que yo lo voy a administrar porque nos parece que es digno darle a la gente y decirle claramente que alguien estudió las capacidades de una persona para gobernar los dineros de todos los uruguayos que para nosotros es mucho más importante el que gobierne lo de todos yo quiero que vos con lo tuyo ha sido lo que vos quieras vivir en un país libre ha sido lo que se te antoje ahora por la cosa que es de todos ah no yo no puedo dejar que haga lo que se te antoje por la cosa que es de todos porque es de todos bueno Daniel hemos dado mucho más de una hora obviamente quedan muchos temas en el entero el tema de la educación es fundamental este y en el tema de Pascos Metales quedan muchos también yo te agradezco especialmente tu presencia porque bueno habíamos visto toda esa interpaz que habías tenido y después bueno por la justicia de circunstancia no habíamos tenido oportunidad de dialogar decirte que como siempre esta radio es una radio orienta a todas las opciones a todas las posiciones tanto en lo local como en lo departamental y en lo nacional que por supuesto es una radio que tenemos ciertas ventajas por ejemplo hablo de una ola de corrido en ningún medio de comunicación se hace bueno pero nosotros es lo distinto que podemos aportar y también somos una radio que opina que en algún momento puede cuestionar que en algún momento puede coincidir con nadie y que las opiniones acá son todas acá hay de todo tenemos concejales de Frente Amplio gente del Partido Nacional estuvieron los de la Unión Unidad Popular si nosotros somos abiertos en lo particular yo tengo un video que tengo un personal sobre muchos temas en este momento no tengo partido estoy dentro de aquellos que quedó fuera de los partidos y que veremos en algún momento soy la mayoría del lugar en su momento o de turista lo digo porque lo dije públicamente pero hoy estoy en un plano inclusive con ofrecimientos políticos y dije no esto lo mismo la radio la comunicación había acá la radio para el grupo y algún día que venía hoy por acá sería buenísimo que lo imaginamos para él es alguien que viene muy seguido ha venido más novia salida en este año que de lo que estaba en el 20 sí es algo que me siento muy como estoy trabajando muy como obviamente con un desafío que yo nunca había hecho siempre he dedicado solo a Canelones este desafío de dedicarme a lo nacional me fue muy grato lo único que llevaba mucho más tiempo de que me llevaba Canelones este año lo dediqué a armar la nacional pero bueno hoy tenemos un partido político nuevo a agrupaciones nacionales hoy estamos conformados en todos los pueblos del país y en todos los departamentos del país eso ahora lo he hecho menos de un año fuerte el año que viene sí me voy a dedicar mucho tiempo de nuevo a Canelones y Montevideo obviamente entre el Montevideo y Canelones vota el 75 pero bueno el desafío de haber hecho un partido político nuevo en el Uruguay ya valió la pena y también te digo hay algo que este paso me dio que fue siempre fui libre pero hoy me siento mucho más entonces lo que este paso es que que sirva y que valga la pena por lo menos no solo el intento sino que el resultado el año 10 te voy a gritar un miércoles a las 8 de la noche que venga a las 8 de la noche porque te voy a gritar pero me dejo a este tiempo porque me voy a cantar bueno ya tenemos públicamente el viernes terminé dando vergüenza ya en el Club Miramar cantando porque venimos cantando claro yo con Jorge tocaba la guitarra desde los 8 años entonces él tocaba y yo brascaba por ese en cada noche eso más fuerte la gente no es una pistada a todas las pedidas que es muy poca gente que lo entiende no me acuerdo que a ver acá no queríamos ahí no éramos amigos somos amigos toda la vida gente que estuvo blanco porque bravo y es gente que vino después y que no entiende yo creo que le hemos hablado con Jorge 50.000 veces que le han dicho no es poco puede ser amigo para nosotros uno de los bastiones porque es un programa que tiene una audiencia tremenda el programa de Jorge a nivel departamental y nacional y ha traído a todos los cantores ha venido a todos también supermente abiertos y claro la gente cree que bueno ahí con la cultura también hay que poner una ideología una camiseta Jorge es mi amigo en particular siempre donde esté yo está él y así estemos mañana en la luna va a ir a cantar muchísimas gracias gracias a vos y bueno sabés que estamos a la orden a veces con tema de tiempo estamos en el lado pero bueno ya sabemos que anda bien en el principio y está y está en el campo con toda la problemática de los cruces en la docente de orden gracias 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 gracias